Ok, les tengo una buena noticia porque ambos equipos se conservan para la rama de fútbol Así que por favor coloquen las dos metas al final de cada uno Se van a enfrentar ¿Qué equipo van a representar ustedes? ¿Tenés miedo? Es que es cierto, quedaron jodidos ustedes, ni modo Ni modo Ya estamos, ya estamos La selecta La selecta ¿Qué equipo van a representar ustedes? La selecta ¡Ay, meten al camarón! ¡Nosotros vamos a estar conmigo! ¡Nosotros vamos a USA! USA contra El Salvador ¡Pobre! ¡Qué maleta quedaron ahí! También métanse para que no me pongan por... Sí, hoy voy a jugar, quiero jugar ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Si estuvieramos en el combate, ya llamaron a una roja la gente Aquí sí se puede meter cuerpo Aquí, el fútbol, el fútbol ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala, llora! Si estuvieramos en el combate... Pero en el fútbol sí se le va a quitar Si estuvieramos en el combate... No le gusta perder ¡Ah! ¡Ah! El fútbol sí me dijo ¡Ah! Yo sabía que le íbamos a dar un... Y entonces... Yo le dije... ¡No! ¿Pero no la conozco? No, no la conozco... No, no la conozco... No, no la conozco... En un momento le dije así... ¡Pero de ella hacerme eso! ¡Tama! ¡Hipócrita! ¡No! ¡No! Yo le dije... ¡Buena Lele! Y nunca le ha hecho nada... ¡No! 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 ¡Hipócrita! ¡Sí! ¡Neta! ¡No! 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 No, pues... ¡No! ¡Mira! ¡Pero que ganó la medalla de oro! ¡Ah! ¡Feliz que ganó la medalla de oro! ¡El que está aquí en la catalana! ¡No! ¡Entonces! Vayan a hablar de POP! ¡Tal vez les ayuden esto! ¡POP! ¡PAnterna! ¡POP! ¡Hablen. ¡Tal vez les ayudo en esto! ¡Ajá! ¡Siempre! ¡Yo no tengo nada con la picha! ¡No sé todo cómo quedó! ¡Si les llaman! ¡Sue que son juegos! ¡Es un juego! ¡Ahora van a descansar ustedes! la primera medalla para el canino ok chicos y chicas comenzamos con el encuentro de la rama masculina y esta bicha tan sensible lo que ha hecho es decir decir sólo dios sabe lo que ha hecho es lo que lo que ha dicho lo que hace el deporte de sus dos amigas inseparables las olimpiadas han perdido mucho ser una medalla de oro un dólar vale ok 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 sin portero ok si son 66 177 todos contra todos todos contra todos no hay portero ok ok entonces que equipo representan ustedes USA 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 alors la cosa Ok, listos Ok, entonces Comenzamos ya ¿Para qué? Para evitar Para la barra Yo un día con mejoraciones Ganaron ustedes cuando el báster Y dije yo Pero en esta hora México va a ganar Nada funcionó Es que el sapo Que no escucho a nadie Pero sapo y paterno Así son arruinados para el báster ¿Está hablando usted del sapo? No, nada, nada Es de otro sapo, no el tuyo Eso es, está demasiado enamorado Gracias Mira como Jesús va a ganar Gracias Y ahorita va a Felipe otra vez Sí, pues claro ¿La hace Felipe? ¿Cama? ¿Dónde? Ah, Felipe Yo me hacía la enojante Porque decía Ah, yo le decía Que la Camila le regalaba Los punos Y se me quedaba viendo Y yo Ah, no, no, no Ahorita la voy a frecar Más que anda chillando Bien sapo, bien Vuela Se lleva uno Se lleva dos Se lleva Le pega ahí Fuera Solo por eso fue Solo por eso fue Porque lo de Hipócrita lo dejo después Uy, uy, uy Fuera Gol de Sudáfrica Ah, de Zapador De Zapador De Zapador Selecta Picha, lleva la cuenta 1-0 1-0 Le corta ¿Será que el Pico Selecta va a ganar? Pégale de lejos Va a ganar El Salvador ¿Será que el Pico? Allá está Melo Allá está Melo Otro tiro Y fuera Mirá Ahí para Melo 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 Ándale Échale, échale 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 Bien, bien, bien Me fuera bien Un pelito Ahí, casi Fuera Tenme ahí ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Le vega! ¡Echale! ¡Le vega! ¡Echale! ¡Le vega ahí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Le vega ahí! ¡Nada! ¡Cata! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien culo, bien culo! ¡Bien 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 culo! El gol de la selecta, gol de Estamador. El gol de la selecta, gol de Estamador.